La Hija de la Vida La Hija de la Vida Ese árbol me está hablando Entonces contéstale También es guapo Ya me va costando Ella siguió su corazón ¿Qué estás haciendo aquí? Tenía que verte otra vez Le estarás volviendo la espalda a tu pueblo No quiero dejarte Y encontró un amor que cambió el mundo Que los espíritus de la tierra te guíen Con música de Alan Menken Ganador de seis Oscars de la Academia Que también compuso la música de La Sirenita La Bella y la Bestia y Aladín Vive la aventura de una historia legendaria Sin colores en el viento Te escupí El clásico de Disney Pocahontas El clásico de Disney El clásico de Disney El clásico de Disney